Música Estamos en compañía de Violeta Bermúdez, Valdivia jurista y especialista en enfoque de género y derecho de familia para hablar esta mañana sobre meritocracia y paridad de género en la gestión pública. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos hablado, claro que sí, de paridad. En ese momento estamos además a la espera de un debate importante para la reforma política sobre paridad, pero claro, ese debate a veces se limita a lo que vienen a ser las elecciones congresales, municipales, pero no miramos tampoco un poco más allá, ¿no es cierto?, al interior de las instituciones lo importante que es la participación de la mujer. Efectivamente, el tema de paridad tiene que ver con una participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones políticas. Un aspecto importantísimo que actualmente estamos discutiendo es precisamente que hombres y mujeres puedan tener las mismas oportunidades de representar a la nación en espacios, por ejemplo, como el Congreso. Ese es el tema que está en este momento en discusión y ojalá que en la Comisión de Constitución pueda aprobarse una medida como la paridad porque tanto los ciudadanos como las ciudadanas tenemos derecho a representar los intereses públicos. O sea, mucho se dice de que las mujeres van a ir a plantear temas de agenda de mujeres y eso no es así. También se van a plantear agendas que tienen que ver, claro, con temas de derechos de las mujeres y ojalá se discute en profundidad, pero en realidad la aspiración de participar de manera equilibrada, hombres y mujeres, tiene que ver con que todos los talentos humanos, femeninos y masculinos, tienen que estar en los espacios de toma de decisiones políticas porque todas las personas tenemos el mismo derecho a la igualdad. Por supuesto, para generar una verdadera representación. No olvidemos que somos además en este país mayormente de mujeres, ¿no? Somos 50.8% de la población y en términos electorales somos 50.2%, ¿no? Entonces nos parece que como históricamente hemos estado acostumbrados a ver mayor presencia masculina en los espacios de toma de decisiones, todavía existen resistencias a aceptar que las mujeres también tenemos derecho a representar a nuestro país. Y quedémonos con esto último que acaba de decir, ¿no? ¿En qué espacios se toman decisiones? ¿Exclusivamente en el Parlamento? No, no necesariamente, hay muchísimas instituciones y por supuesto el Estado tiene que dar el ejemplo, ¿no? Porque a nivel de la empresa privada quizá ya está pasando. Está pasando y también en el Ejecutivo tenemos ahora un gabinete paritario y creo que esto es muy importante, no solamente porque hay 50% de mujeres, ¿no? Y un poquito más, sino también porque han entrado, por ejemplo, a una cartera que nunca antes hemos tenido mujeres, como la cartera de agricultura. Ya antes las mujeres han entrado a economía, lo han hecho de manera eficiente, entonces hombres y mujeres en nuestro país estamos preparados y preparadas para asumir cargos de responsabilidad. Lo que falta es un poquito cambiar esta cultura de las organizaciones políticas, sobre todo, para que den oportunidad a sus militantes mujeres de ser candidatas, de ocupar no solamente... Otros cargos, ¿no? Exactamente, cargos al interior de la organización política, pero no solo ser candidatas al Congreso, al Consejo Regional o a los consejos municipales. ¿Por qué no proponemos que existan mujeres que encabecen, por ejemplo, una lista para la presidencia de la República, que estén en las vicepresidencias, que estén como gobernadoras regionales? En las últimas elecciones la oferta electoral de gobernadoras ni siquiera ha llegado al 8% y ¿cuántas gobernadoras han elegido? Ninguna. No tenemos ninguna mujer gobernadora regional en el Perú y esto realmente es muy lamentable porque mujeres preparadas existen. Así es, y tiene que llamarnos la atención, ¿no? También cómo vamos a llegar al bicentenario, qué tipo de país queremos ser y qué se está haciendo en el mundo, que es además una tendencia aquí nada más en nuestro continente. No, es una tendencia mundial. Ya desde finales del siglo pasado, más o menos después de la Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, todos los estados del mundo evaluaron que las medidas que se están tomando para promover la igualdad política de las mujeres son muy limitadas. Las cuotas ayudaron en su momento, es decir, el que sea mandatorio que los grupos políticos plantean un porcentaje de mujeres en sus listas de candidaturas a cargos públicos, pero ya las cuotas han cumplido su cometido, ¿no? Su misión era que se promovieran liderazgos femeninos, ya se han promovido, pero al interior de las organizaciones políticas esta cuota mínima se ha convertido en un techo. Nunca, en el Perú, nunca, las mujeres han logrado representar el 30%, por ejemplo, de parlamentarias, ni consejeras regionales, ni tampoco regidoras. Esto significa que ya se agotó. La cuota fue aprobada en el Perú hace 22 años, en 1997. ¿Qué han hecho? Y esto ha pasado en América Latina, donde se aprobó también una medida similar, incluso en Argentina, que tenía una cuota con alternancia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se está haciendo para modificar esta situación? Se está planteando la adopción de la paridad. La paridad como una medida orientada a fortalecer los sistemas democráticos, donde mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades de representar a nuestra nación, no perder el talento humano que está en toda la población simplemente por prácticas tradicionales que ubicaban a las mujeres en papeles que no tenían poder. Ahora, las mujeres no queremos esperar 100 o 200 años más de la República para poder aportar en el destino de nuestro país. Y mencionó usted, doctora, también algo bastante relevante para pasar al siguiente concepto, ¿no? Usted ha dicho, hombres y mujeres están preparados, claro, tenemos en nuestro país, como dice usted, talentos y queremos que esos talentos sean finalmente servidores públicos, ¿no es cierto? Que trabajen para el Estado, ¿qué mejor? Sin embargo, algunos dicen, pues, que la meritocracia es contraria a la paridad. ¿Cómo empalmar estos dos conceptos para sacarlos adelante? En primer lugar, muchas gracias por la pregunta que me permite también clarificar. Clarificar los conceptos. En primer lugar, cuando hablamos de paridad en la representación política, estamos hablando que todas las ciudadanas y ciudadanos debemos tener las mismas oportunidades de estar sentados en un cargo de representación política. La meritocracia es para evaluar determinadas posiciones que tienen unos requisitos básicos que cumplir. Para ser congresista es necesario ser ciudadana o ciudadano en ejercicio, es decir, tener 18 años, tu DNI, estar capaz. Ojalá que todos los parlamentarios y parlamentarias, además de ser ciudadanas y ciudadanas, tuvieran calificaciones. Otro tipo de competencias. Efectivamente, ojalá, así sea. Pero la calidad de ciudadano o ciudadano, la condición de ciudadano o ciudadana, ya nos da la puerta abierta para aspirar a ejercer un cargo de esa naturaleza. Pero hay otros cargos que requieren, además, el cumplimiento de determinados requisitos, condiciones, y eso es el mérito. Y las mujeres en el Perú y en el mundo también tenemos méritos, igual que los hombres. Entonces, en estos cargos donde se plantean méritos, es importante evaluar qué tipo de méritos se están proponiendo. Vamos a poner solo como ejemplo el sistema de justicia. Por ejemplo, y ahora que es un tema tan crítico, ¿no? El sistema de justicia hemos visto que hay muchas mujeres, pero en las instancias, vamos a decir, de primer nivel. Primera instancia, muchas mujeres juezas. Pero a modo que se va escalando en las posiciones, vemos que se convierte esto en una pirámide. O sea, a más alto cargo, por ejemplo, la Corte Suprema, menos mujeres. ¿Por qué? ¿Porque las mujeres no están preparadas? No. Veamos los requisitos que piden para aspirar, para escalar en la carrera judicial. Hay requisitos como publicaciones o maestrías, doctorados, que las mujeres no tienen tiempo a veces de hacer porque después del trabajo viene la jornada familiar, la doble o triple jornada. Si bien muchas de ellas no hacen directamente el trabajo doméstico, tienen que organizarlo. Alguien tiene que ayudar a los hijos a hacer las tareas. Y eso no se ve. Esos son los roles que socialmente se nos han asignado de manera tradicional a las mujeres y los hombres tienen pues tiempo para ir a hacer su maestría, su doctorado, hacer sus publicaciones, etc. Entonces, no es que la mujer no tenga méritos. Si evaluamos sus resoluciones, de repente los resultados serían otros. Lo que sucede es que no van a tener tiempo de repente de irse a una universidad tres horas más cada noche. Y las que lo hacen son la excepción. Y además, veamos si para ser juez, para ser magistrado, se requiere ser doctor. Porque estos son grados académicos importantes, pero sobre todo se requieren precisamente para la investigación, para el trabajo académico. De pronto es más importante que tengan experiencia en la resolución expeditiva y fundamentada del expediente. De repente es más importante que manejen el sistema, por ejemplo, de convencionalidad. Los tratados internacionales que ha suscrito el Perú, etc. O sea, lo que voy es, hay que mirar qué requisitos exigen que están limitando que las mujeres lleguen, porque las mujeres tienen méritos. Es un regreso entonces a entender con nuestras diferencias entre hombres y mujeres a qué llamamos meritocracia. Exactamente. Y también, a la vez, promover que los hombres también compartan las tareas de cuidado. A ver si entendemos de una vez la campaña del mandil, ¿no? Sí, evidente, por favor. Mira, yo no sé qué ha sido más drástico. Si el mandil, si era rosado o si se lo puso una persona uniformada. Entonces, de verdad, que creo que es fundamental que hombres y mujeres también compartamos las tareas del cuidado. Porque no es solo el trabajo doméstico. Por ejemplo, las personas adultas mayores. ¿Quiénes somos las personas que finalmente acabamos ocupándonos de las personas de nuestros padres, de nuestros abuelos, o de una persona que quizá tenga una discapacidad en la familia? Generalmente, no es exclusivamente, pero generalmente también es una tarea que le asumimos las mujeres. Entonces, hay mucho trabajo que realizar, pero me parece que en este momento que se discute la paridad, deberíamos tomar un paso decisivo, como ya lo han hecho otros países en América Latina. Tiene la paridad política, perdón, Argentina, Bolivia, Ecuador, México. Acaba de aprobar, México ya tenía la paridad política desde el 2014 y acaban de ampliarla a todos los cargos de representación, a todas las posiciones donde hay órganos colegiados. ¿Cuál es el mensaje que se traduce a través de la paridad? La paridad es que todos los talentos masculinos y femeninos, todos los hombres y las mujeres de los países, podemos aportar en el desarrollo de nuestras naciones. Extraordinario. Ya para finalizar, quisiera compartir lo siguiente, ya que hablamos justamente de las mujeres en el ejercicio público. Según Servir, el 49% de nuestras funcionarias tiene nivel universitario, frente al 38% de sus pares varones. Sin embargo, solo 3 de cada 10 puestos de dirección los ocupan mujeres. Entonces, inclusive frente a las dificultades que enfrentan muchas mujeres, como ha dicho nuestra invitada, porque se trabaja fuera del hogar, se trabaja dentro del hogar, también hay esta presión por prepararse, por tener una carrera, por tener un posgrado, lo están haciendo muchas de ellas. Entonces, hay que responder también a esa preparación. Sí, y a nivel universitario hay más egresadas, cada vez más egresadas mujeres que hombres. Las mujeres, como nos cuesta tanto muchas veces acceder a la educación, entonces queremos terminar y hacerla bien. Yo dicto clases en la Universidad Católica y, por ejemplo, veo que cada vez son más alumnas las interesadas en no solamente culminar sus estudios bien, sino hacer prácticas prematuramente, continuar calificándose, aprendiendo idiomas. O sea, tenemos también otras habilidades que muchas veces no son evaluadas en estos, entre comillas, concursos meritocráticos. La meritocracia tiene que ser evaluada de manera integral, pero también hay cargos para los que es necesario cumplir un estándar de méritos. Pero también hay que pensar si el mismo estándar de méritos debe ser para hombres y para mujeres. Porque mientras las mujeres hemos estado históricamente fuera de espacios de toma de decisiones, tenemos que lograr muchas veces con un doble esfuerzo llegar a cumplir con aquellos requisitos que hoy se exigen aparentemente para todos, pero que ya constituyen un filtro para las mujeres. O sea, tenemos que tener una mirada más amplia respecto de cómo hacer para que mujeres y hombres tengamos auténticas oportunidades para ejercer un cargo público. Muy bien, una mirada más aguda entonces sobre la meritocracia, ¿no es cierto? Y 100% de apoyo frente a la parida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctora, por habernos acompañado. Hemos conversado con la doctora Violeta Bermúdez, Valdivia especialista en enfoque de género jurista.